El consultorio de la historia de hoy va a tener una particularidad y es que una de las consultas que se van a responder me la voy a hacer yo y me la voy a responder yo. Si yo a estas alturas del año 2021 os digo el nombre de Isabel Zendal, la mayoría de vosotros asociará ese nombre a un hospital construido en la Comunidad de Madrid a raíz de la pandemia llamada COVID-19, pero quizás no muchos de vosotros le habéis tenido la curiosidad de conocer y de saber quién hay detrás o quién había detrás de ese nombre. Bien, Isabel Zendal es una mujer nacida en Galicia en el año 1771 y que fue considerada la primera enfermera española que a la vez fue rectora del Orfanato de la Caridad de la Coruña. Su trabajo más reconocido o su trabajo más importante se debió a su participación en la que se conoció como Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que dirigía el doctor Francisco Javier Balmis y en cuyo viaje estaba al cuidado de los 22 niños de la Casa de los Expósitos que viajaron a América para las pruebas de la vacunación que un poco más adelante explicaré somberamente. Niños que tenían entre 3 y 9 años y de los 22 que llegaron a Filipinas durante los 10 años que duró la expedición ninguno regresó a España no porque todos fallecieran sino porque muchos de ellos a medida que iba pasando el tiempo pues se fueron acomodando en distintas poblaciones de América. Por la Organización Mundial de la Salud Isabel Zendal ha sido considerada como la primera enfermera de la historia que realizó misiones internacionales. Isabel Zendal nace con una peculiaridad en la faceta de su biografía histórica por decirlo de alguna manera y no deja de ser curioso porque como ya he dicho nació en órdenes en la Coruña es decir, su punto de nacimiento está perfectamente claro e identificado está identificado su padre, Jacobo Zendal que procedía de la parroquia de Santa Cruz de Montaos también está reconocida su madre, María Gómez que era de la parroquia de Parada y que ambos eran agricultores pobres. Es decir, parece que no hay ninguna razón específica para que a Isabel Zendal se le hayan atribuido 35 versiones diferentes de su nombre pero al parecer hay fuentes que se supone de cierta solvencia que acreditan y cada uno da el nombre que le parece unos dicen que se llamaba Isabel López Gandalia otros que se llamaba Isabel Zendaya otros que Isabel Gómez Zendaya en fin, toda una serie y una ristra de nombres hasta llegar a los 35 cuando tenía Isabel 13 años su madre falleció de viruela y cuando contaba 20 comenzó a trabajar en el Hospital de la Calidad de la Coruña que fue fundado por Teresa Herrera primero trabajó como ayudante y después como rector el 31 de julio de 1793 nació su hijo Benito e Isabel lo crió como madre soltera sin que tengamos referencia de quien fue el padre de la criatura su trabajo como rectora de la inclusa comenzó el 24 de marzo del año 1800 y por su trabajo percibía un salario al mes de 50 reales y el pago en especie de una libra diaria de pan elaborado con harina fina de primera cría a partir de mayo de 1801 recibía media libra diaria de pan para su hijo y desde agosto media libra de carne alta el 14 de octubre de 1803 se publicó el decreto en el que se incorpora a Isabel Zendal a la expedición que ya hemos referido que dirigía el doctor Baguio el decreto decía así conformándose el rey con la propuesta de buescencia y del director de la expedición destinada a propagar en ninjas la inoculación de la vacuna permite su majestad que la rectora de la casa de expósito de esa ciudad sea incorporada en la misma expedición en clase de enfermera con sueldo y ayuda de costa señalada a los enfermeros para que cuide durante la navegación de la asistencia y aseo de los niños que hayan de embarcarse y cese la repugnancia que se experimenta en algunos padres de fiar sus hijos al cuidado de aquellos sin el alivio de una mujer deprovida la pregunta que muchos os haréis de lo que se ha hablado de niños a lo largo de este audio es ¿qué pintaban esos niños en una expedición tan larga y tan peligrosa? pues su papel fue no importante fue trascendental sin ellos nada de lo que el doctor Balmich e Isabel Zendal hicieron a lo largo de toda América y de Filipinas no podría haber sido posible porque los niños eran los portadores de la vacuna que se administraría a lo largo de 10 años pero os preguntaréis ¿cómo van a ser los niños los portadores de una vacuna? pues sí los niños eran infectados sí, sí infectados voluntariamente con la viruela de la vaca que no es una enfermedad mortal para el hombre los niños desarrollaban esa enfermedad y evidentemente les surgían las pústulas y cuando estas pústulas estaban lo suficientemente desarrolladas y frescas se les iba extrayendo el pus que habían generado almacenándolo en frascos de vidrio para posteriormente ser inoculada en las personas como antídoto porque realmente no era una entonces no era una vacuna era una simple inoculación de un antídoto que frenaba o al menos amortiguaba la mortalidad de la viruela humana aquellos niños estuvieron cambiándose modificándose y no siempre les fue fácil a la expedición el encontrar padres dispuestos a prestar a sus niños para que sirvieran de portadores de la de la inoculación o del antídoto que prevendría la la viruela humana Isabel Zendal como ya os he dicho participó a lo largo de toda la expedición en en ese en ese viaje durante los 10 años que duró en todo momento acompañada de su hijo es decir su hijo también fue uno de los niños que fueron inoculados con la viruela de la vaca para generar el pus que luego serviría de administrador inoculándolo a personas que no habían padecido la viruela humana para prevenir su infección el papel de Isabel Zendal junto con el doctor Balmis fue extraordinariamente importante y quizás hasta que no se ha abierto ese famoso hospital en Madrid nadie hubiera sabido de su existencia bien mejores tarde que nunca no obstante al doctor Balmis y a ella a lo largo del tiempo le han sido reconocidos estos valores por instituciones de todo tipo desde la Organización Mundial de la Salud a cualquier otro tipo de acabe en fin espero que os haya resultado interesante esta autoconsulta y nos vemos en el próximo audio cuestión que se nos plantea está en relación con el nacionalismo irlandés y nos la presenta Margarita Ausión Saiz desde Valencia y le va a contestar Mariano Fontordona la pregunta en concreto dice así ¿Quién representaba al nacionalismo irlandés en la época de la restauración y del liberalismo o sea de 1815 a 1830? esto la responde Mariano Fontordona dejando aparte la imprecisión de su pregunta vamos a ceñirnos a las fechas concretas que nos señalan no obstante es necesario remontarse a finales del siglo XVIII para la comprensión de los hechos subsíquos en 1791 se fundó en Belfast la liga de los irlandeses unidos que tenía como fin la autonomía de su país sin embargo en 1796 amedrentado el gobierno británico por la progresión de la liga suprimó el habeas corpus y reforzó las guarniciones es decir ocurrió más o menos lo mismo que ocurre ahora hay que tener en cuenta haciendo un paréntesis que estos escritos como tantas veces he comentado hay que contextualizarlos en el año 1973 en mayo de 1798 estalló un levantamiento general y fue proclamada una efímera república irlandesa pero los ingleses ahogaron en sangre la tentativa William Pitt aprovechó la ocasión para refundir el parlamento irlandés con el inglés y crear el reino unido de gran bretaña e irlanda a partir de 1801 irlanda estuvo representada en la cámara de los lores por 28 pares y 4 obispos y en la de los comunes por 100 diputados el idioma irlandés el gaélico había desaparecido casi por completo pero el sentimiento nacionalista se mantenía vivo principalmente en el sur de la isla es la época de los siniestros abusos cometidos por los grandes terratenientes ingleses que ni siquiera habitaban en irlanda y como consecuencia de la penuria y del desahucio de los arrendatarios que no podían pagar las rentas de las tierras comienza a producirse la emigración masiva a norteamérica pitt se había mostrado favorable a la emancipación política de los católicos pero el propio monarca inglés jorge tercero se opuso a esta medida debido a lo cual se formó en dublín la asociación católica que se enfrentó con los protestantes y que fue disuelta en 1825 sin embargo el gran político católico o con él consiguió despertar muchas simpatías hacia su patria cuando el partido liberal inglés subió al poder en abril de 1929 se decretó la emancipación de los católicos y o con él entró en el parlamento dos años después fueron abolidos los diezmos que los católicos irlandeses pagaban a la iglesia protestante a pesar de todo ello los esfuerzos de o con él para conseguir anular la unión de irlanda a la gran bretaña fracasaron y en 1833 fue proclamada la ley marcial y unos 40.000 soldados británicos pasaron a Dublín y tierras del sur irlandes posteriormente el gran Gladstone intentó en vano conseguir la autonomía para su patria hasta aquí la respuesta que le da la revista a Margarita Ausión pero creo interesante añadir alguna pincelada sobre la historia de Irlanda y algunos de sus orígenes bueno pues para contextualizar un poco todo el que podríamos denominar problema irlandés que como todos sabéis pues aunque en estos momentos está amortiguado siempre hay un pozo latente de conflicto entre las comunidades protestantes y las comunidades católicas en la edad media allá por el siglo quinto Irlanda fue cristianizada por San Patricio y otros monjes y como resultado florecieron el arte y la cultura irlandesa en los siglos 9 y 10 Irlanda fue invadida por los vikingos que eran comerciantes y quisieron progresar a Dublín y otras ciudades Brian Boru gran rey de Irlanda los venció en Clontarf en el año 1014 en el siglo XII llegaron los normandos que antes se habían establecido en Gran Bretaña e Irlanda quedó bajo el poder del rey de Inglaterra pero con el tiempo los normandos se hicieron más irlandeses que los irlandeses adoptando su lengua el gaélico irlandés así como sus costumbres por eso en el siglo XVI Enrique VIII y luego su hija Isabel I enviaron a Irlanda pobladores de Gran Bretaña las llamadas Plantation pues temían que su influencia allí estuviera al borde del colapso esto se llevó a cabo de la forma más tiránica y cruel posible despojaban a los irlandeses de sus tierras productivas para poner en ellas a los escoceses o ingleses y los irlandeses eran enviados a tierras pobres debiendo pagar más impuestos por ellas para empeorar la situación se sumó a todo ello la diferencia religiosa pues con Enrique VIII Inglaterra se había convertido al protestantismo Finalmente y después de muchas revueltas el último reductor gaélico el Ulster cayó en manos de la corona El clima de violencia se incrementó más aún con la llegada de Oliver Cromwell quien siguió con la política de despojo de tierras a los hacendados irlandeses o ingleses católicos Los protestantes ingleses monopolizaron así el poder político y la propiedad de la tierra llegando a considerarse a sí mismo como la nación irlandesa y al comenzar el siglo XVIII dictaron las llamadas leyes penales que prohibían a un católico tener un puesto oficial integrar el parlamento votar servir en el ejército o la marina y ejercer la profesión de abogado y comprar tierras Tampoco podía un católico por ley rentar tierras por más de 31 años ni dejar en herencia de acuerdo con su voluntad lo que él poseyera Una vez fallecido su tierra debía ser entregada a su primogénito varón a menos que uno de ellos se hubiese convertido al protestantismo en cuyo caso heredaba todo Por ello comenzó en esa época una sostenida migración de irlandeses mayormente católicos que se lanzaron especialmente al nuevo mundo Sin embargo hubo en este siglo un gran desarrollo económico El ganado vacuno y la lana irlandesa eran las mejores de Europa Los industriales ingleses lograron obtener del parlamento inglés leyes que prohibieran la exportación de lana manufacturada en Irlanda y que solo permitían que su lana virgen se exportara únicamente a Inglaterra pagando altísimos impuestos aduaneros De esta manera la floreciente industria irlandesa fue arreinada en detrimento incluso de los intereses de algunos protestantes que integraban el parlamento inglés y que también apoyaron las ideas que propiciaban la independencia de Inglaterra Es entonces cuando surge la figura más popular del país Daniel O'Connell del que ya hemos hablado antes católico abogado de Kerry llamado El Libertador porque liberó a la masa irlandesa de la irrelevancia política gracias a su talento en la oratoria su gran inteligencia y su prudente conducción ganó finalmente un asiento en el parlamento de Westminster como ya hemos dicho convirtiendo por primera vez a la opinión popular irlandesa en una fuerza dentro de la política británica En el siglo XIX mientras Gran Bretaña se industrializaba y se urbanizaba creciendo económicamente Irlanda excluyendo a Luster que ya era un reducto inglés protestante se fue empobreciendo por la desindustrialización obligada quedando en especial su población rural cada vez más numerosa y pobre sin otro alimento que la papa la patata a partir de 1840 como resultado del fracaso sucesivo de varias cosechas por un hongo tuvo lugar en Irlanda una terrible hambruna conocida como la Grand Thail de esto ya hablamos en el audio que dedicamos al mundo de la patata una hambruna que produjo casi un millón de personas muriera y otro millón emigrara en 10 años de 1846 a 1856 la población disminuyó de 8 a 6 millones y siguió disminuyendo posteriormente ya que no se aportó solución alguna desde Gran Bretaña de la que Irlanda dependía absolutamente para esa época y en concordancia con lo que estaban dando en el resto de Europa se creó en 1848 la liga de la joven Irlanda y en 1861 la de los fenianos partidarios de la acción violenta para lograr la separación de Irlanda del Reino Unido a principios del siglo XX surgieron partidos políticos como el Sinfey nombre gaélico que significa nosotros mismos y el denominado ejército de ciudadanos irlandeses que era socialista y separatista en 1912 se trató otra vez de conseguir la independencia en Westminster y en consecuencia los de Luster acérrimos unionistas protestantes formaron el grupo armado voluntarios de Luster ambos grupos se preparaban para una atmósfera militarizada solo el estallido de la primera guerra mundial demoró las hostilidades pero en la pascua de 1916 un grupo creado en respuesta a la formación de los voluntarios de Luster y de los voluntarios irlandeses liderado por Patrick Pierce que era poeta y el Irish Citizen Army proclamaron una república en Dublín tomaron el control central y provocaron una insurrección armada que fue aplastada sus líderes fueron ejecutados tiempo después esto exaltó los ánimos del pueblo que en 1918 votó por los candidatos del Sinn Féin para el parlamento británico estos decidieron bajo el liderazgo de Imón de Valera constituirse en Dublín como el primer gaélico irlandés que significa parlamento irlandés y que aún se usa para designar esa institución Bien, pues hasta aquí en grandes líneas este complemento a la respuesta dada a Margarita Ausión porque el resto es una historia reciente que prácticamente todos los que ya tenemos una cierta edad pues conocemos de la cantidad de conflictos y enfrentamientos que durante décadas han surgido en el llamado Ulster donde los cristianos perdón los católicos y los protestantes mantienen una lucha viva aunque como decía antes en estos momentos esa lucha esté amortiguada Pues bien nada más amigos dejamos este consultorio por hoy hasta que llegue el próximo un saludo